¡Cuidado con el puesto de los chiflos! ¡Venga, tiray! ¡La Marquesina llega a Navia! ¡Despacín, eh! ¡Despacín que la vieja marease! ¡Por el amor de Dios! ¡Feliz día de Asturias y próspero moral! Marquesina, por favor, la gente que viene en Manaes detrás de ti ¡Está esperando un discurso, un poquillín más! ¡No sé cómo decirte! ¡Tú ya sabes! ¡Yera y no miera, andaba arando! ¡Los tíos que no tenía, traía los asesoreando! ¡Quieres un poco de chorizo! ¡Bravo! ¡Y con tu espíritu! ¡El sabadiego de Noreña, eh! ¡Sabadiego de Noreña! ¡Está de muerte! ¡Venga! ¡Les señales de cariño en Navia, en el día de Asturias de la Xenca, hacia la Marquesina! ¡Nun paran! ¡Y esa rita, la fía de Genaro! ¡Y es muy simpática! ¡No, hombre! ¡Una pera de conferencia, de Asturias! ¡De faiguita, una pera de conferencias de Asturias! ¡Dios te lo pague, Gonzalo y muchos tíos! ¡No fui yo, Nelly! ¡No, no, no! ¡No fui yo! ¡Más alto! ¡La que te comió el compango! ¡Soy la Marquesina! ¡Vaya y fuerte! ¡Ay, Marquesina! ¡Qué riqui no hay en! ¡A ver, un beso, Marquesina! ¡Vos dártelo! ¿Eh? ¡Ya está mal aquí! ¡Más alto! ¡Vos brazos! ¡Bravo! ¿Cómo se llama usted? ¡Pepe! El que se la cortó, vos la tenía repe. ¡Póngase usted la camiseta en Antes de Besar a la Marquesina! Sí, anda, gánate el palo. ¡La XXL! ¡Está claro! ¡Está bien, Marquesina! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Vaya y Marquesina! ¿Quién tiene más poder? ¿Pedro de Silva o Franco? Los sobrerillanos son todos iguales. ¡Señora, espere! No estoy ni pa' chorizo, ni pa' morcilla, ni pa' nada. ¡Vamos pa' allá! Estarán limpios los baños, ¿no? ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la hispanada! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video